Música Que rollo compis, como están? Bienvenidos a un nuevo video Pues el video del día de hoy va a tratar de que compramos una moto Así es, compramos una moto nueva Pues no nueva, es semi nueva Pero pues se puede decir que es nueva Es una itálica RC200 Tipo así Harley, Chopper Muy bonita Ahorita la vamos a lavar Igual le vamos a hacer su mantenimiento Porque no sabemos cuando fue la última vez que le hicieron el servicio Yo siempre les recomiendo que le cambien el aceite cuando compren algo Carro, moto, lo que sea Y pues bueno Espero les guste el video Vamos a darle Pues acá andamos en Tabasco El hermoso estado de Tabasco Aquí andamos en las calles de Cunduacán Municipio de Tabasco Aquí vamos a ir al taller a comprar lo que es el aceite y todo el rollo que ocupemos Ah, es que ya ahí está el tránsito No va a regañar Allá está una placita Aquí la calle por todos lados andan rompiendo Ya no sé allá por dónde pasar Aquí ya Todo está feo En lugar de que agarren una calle y la terminen No me Le pican por aquí, por allá Pero yo creo que eso está en todos los estados Dijeran para que vean que sí están haciendo Pero lo único que hacen es un desorden aquí Y aquí vamos a llegar aquí a la itálica Vamos a ir ahí a la agencia Ahí vamos a comprar todo Y vamos a quitar este, ¿no? Ahorita, ¿qué le vas a hacer? Sí, lo quitamos Perdón Aquí está el aceite que compramos Este es el filtro de gasolina, ¿no? Sí Y la bujía NGK Esto es lo que llevo nada más Un litro de aceite, una bujía Y además se va a limpiar el carburador Pues aquí está la bujía Esta es la bujía que lleva Con el 3-4 se la vamos a quitar Está fácil Y pues de acá Este Acá lleva el aceite Ahorita el tornillo de allá se quita Se tira el aceite Y ya por acá le echamos el aceite nuevo Así nada más En corto, fácil y sencillo Como pueden ver Aquí está la bonita RC200 de la itálica Espero se vea bien Y ahorita le hicimos una lavadita Ya le hicimos su afinación Ahorita la sacamos a dar la vuelta Muy bien Muy bien La verdad Este Responde muy bien Creo que como a 100 La levantamos Ya trae sus Sus poquitos LED Estos también Los direccionales Y trae unos faritos Se llama El escape es original Esas también Las direccionales de atrás Es en LED Y el stop También Muy bonita Comenten aquí abajo Que les parece A ver si le hacemos Algunas modificaciones A lo mejor le cambiamos Los espejos Los puños Vamos a ver Si Las palancas Ya vamos a ver Que cositas le podemos hacer Pues bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar este video Espero les haya gustado Ya la moto está al 100 Vamos a ver Que cositas les hacemos Algunas modificaciones Y pues bueno Nos vemos en el otro video Saludos a todos Que cositas le podemos hacer Que cositas le podemos hacer